Música Buenas tardes a todos, mi nombre es Salisha Yaniela Flores Villereva y mi profesor es Edson López Ríos Mi profesor es de la Primaria Aula Creativity Bolzano, te dedico todo mi talento Bueno, mi monólogo o experiencia se titula Mi día a día de clases virtuales Bueno, las clases virtuales empezaron por el tema de la pandemia y todos los días tengo que conectarme a una pantalla para poner a aprender Bueno, y para mí siempre es igual, todos los días porque tengo que despertarme, cambiarme, desayunar y conectarme a la clase Pero bueno, siempre lo disfruto porque aprender te da muchos beneficios y hará que sea alguien en la vida Y bueno, acá mencionaré unos casos comunes que pasan en clases virtuales Primero, la pérdida de luz ¿A quién no le ha pasado que cuando está tranquilo en sus clases ¡Bum! Se va la luz Y cuando se va la luz no puedes realizar tus actividades porque necesitas de luz Y bueno, segundo, que se vaya en internet Eso siempre, pero siempre le ha pasado a todos Que cuando estás en medio de una clase El profesor se queda congelado Y ahí es cuando sabes que se fue el internet Tercero, la huella en la casa Cuando estás en medio de una exposición O está respondiéndole a la mis Ocurre que pasa el ensino que vende fruta y grita O tu mamá prende la licuadora Y suena Suena muy fuerte Y eso tinta como... Y la cuarta Es que te quedes dormido Cuando tú te despiertas Pero tarde Y quieres entrar a tus clases Pero igual no puedes entrar porque ya terminó Y es porque te despertaste tarde Porque te habrás amanecido ayer jugando o viendo tele Siempre pasa eso Bueno En mi opinión las clases virtuales Nunca las olvidaremos Porque es una experiencia única Que estamos viviendo Y siempre recordemos Que todos los profesores Se esfuerzan cada día En enseñarnos Porque Enseñar a niños no es tan fácil Tienes que darte tu tiempo Y... Y relajarte Porque a veces Hay mucho estrés en los profesores Y por eso tenemos que entenderlos Y quererlos mucho Porque Ellos se esfuerzan en enseñarnos Y nosotros debemos esforzarnos En aprender Y eso Se hace con mucho humor Thank you so much For your attention ¡Thank you so much! Gracias 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 por ver el video.